¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien en el día de hoy y les traigo videito nuevo, video nuevo y este me tiene bien emocionada porque es algo diferente, algo que normalmente no les muestro y hoy les traigo unas prendas que me han dejado con la boca abierta Hoy vamos a estar hablando de Alara Alara, 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 Alara Alara es una marca donde van a encontrar todo tipo de piezas cómodas es todo acerca de comodidad, estar en tu casa, lucir hermosa no solamente eso, tienen ropa para hacer ejercicios, ropa de gimnasio tienen ropa también, o sea, beachwear tienen ropa de bikinis, trajes de baño todo lo relacionado para la playa también pero lo que más me llamó la atención y por eso fue que dije ok, vamos a trabajar juntos ellos me estuvieron contactando, yo me metí en su web y las cosas se veían pues bien imagínense ustedes la cantidad de páginas que yo reviso casi que todos los días y honestamente yo no trabajo con todas las marcas que me escriben pues ustedes saben, al hacer este trabajo pues tú empiezas a hablar empieza el de aquí para allá, el de allá para acá y muchas veces marcas me escriben y no me gusta mucho lo que veo y pues decido dejarlo pasar porque me gusta mostrarles cosas que yo me pondría que 100% yo las utilizaría y bueno, pues todo lo que ustedes saben que hacemos aquí en el canal pero estoy mega, mega emocionada ellos me estuvieron contactando porque están promocionando están haciendo una campaña en Alara México o sea, en su página web de México y como todos sabemos aquí son muchísimas las bellas de México que siguen este canal, que me han apoyado desde el principio, principio y yo siempre estoy súper agradecida y dije, ay no, les va a encantar cuando yo venga a mostrarles estas prendas porque en serio ni he empezado el video y ya se las recomiendo 100% como siempre, todas estas, todos los links todos los detalles a cada una de estas prendas va a estar en la cajita de información tallas, links, mis medidas todo ese tipo de cosas preguntas frecuentes la página web de Alara su sitio web en México y su sitio oficial donde si tú no estás en México pues puedes ordenar lógicamente también de allí todo eso va a estar allá abajo y bueno, sin más freámbulos vamos a comenzar a mostrarles todo lo primero que les voy a mostrar es bueno, pues este conjuntico que traigo puesto que lo van a estar viendo como siempre se los modelo a un ladito no vienen juntos vienen por separado o sea, tienes que comprar la blusita y tienes que comprar la sallita en esta ocasión yo dije bueno, me lo voy a pedir porque se ve cute vamos a ver si tiene una calidad más o menos porque bueno, ustedes saben que cuando tú estás viendo las páginas web es muy difícil saber a no ser que tengas un ojo clínico como digo yo de ver tanto y tú digas bueno, esto parece que sí que sí va a funcionar y bueno, pues me ves haciéndoles acercamientos a las prendas y todo eso pero no les puedo explicar la calidad de estas prendas para empezar se ven hermosísimas puestas viene con su sallita la sallita tiene un bolsillito por si bueno, pues vas a entrenar quieres tener tu celular contigo o lo que sea que quieras tener contigo tus llaves te las puedes poner en tu bolsillito súper fresquita súper cómoda súper favorecedora el topecito igual súper cómodo hermosísimo amé 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 me encantan estoy loca por irme el lunes para el gym para estrenarme algunas de estas cositas porque no todo es para gimnasio pero la mayoría de esas prendas sí me las estuve pidiendo para ir al gimnasio próxima prenda es este pantalón de aquí que según yo recuerdo cuando les pedí se los pedí en color negro pero parece que se equivocaron me lo mandaron en este tono como vino es como un rojo vino clarito vamos a decirle así pero es que la comodidad de estas prendas o sea, yo lo quería negro porque parece un pantalón sastre pero la tela es como este tipo de tela que le llaman como waffle es como waffle que tiene como unos cuadraditos súper rico esto es la cosa más cómoda de este mundo me encantó este pantalón yo pedí casi todo en talla extra small y me quedó todo perfecto pero ellos tienen tres opciones o sea, tienen su talla regular tienen su talla petite y tienen su talla que le llaman creo que lawn que es para si tú eres más alta entonces aquí hay opciones para todas para todas me fascinó es pata ancha bien flowy la tela no se transparenta y como les digo es una telita que parece como que respirara porque tiene como cuadritos sus pinzas tiene un elástico aquí en la parte de atrás tiene bolsillos aquí están los bolsillos pura comodidad de verdad que me encantó espero poder seguir trabajando con ellos porque me han encantado sus prendas muy bonitas de verdad que sí me sorprendieron siguiente pieza porque bueno yo dije voy a pedir de todo un poco para más o menos saber y bueno estos leggings que saben que estos leggings los tienen muchísimas personas estos me encantaron miren que bonito el patrón de color que tienen me llamó muchísimo la atención que en otras marcas esta parte de aquí de lo que es el corrugadito que va en las pompis no viene como que muy corrugado entonces como que te favorece menos como que te hacen las pompis no tan grandes más o menos yo creo que por ahí viene la explicación entonces cuando tú lo ves bien corrugadito te hace así como las pompis bien redonditas bien lindas me encantaron estos leggings super lindos para combinarlos con otro topecito que estuve ordenando vean que chulo talla extra small también muy lindo muy muy bonito seguimos con otro que cuando me lo puse cuando me lo probé dije oh my gosh esto es demasiado lindo demasiado bonito y es este vestidito igual en esa tela como bien que estira gruesa de muy buena calidad en la parte de abajo tiene igual sus chorcitos y vean viene con dos bolsillitos para que tú te pongas tu teléfono tus así tus cositas personales y vas al gym talla extra small está cruzadito en la parte de atrás tiene está totalmente forrado no no se ve como la tela no está finita super gruesa la tela viene con sus esponjitas la parte de arriba y te hace la silueta super cute me encantó el tono tienen muchos más colores esa es la otra de todas estas prendas ellos tienen muchas más opciones de color y lo amé muy muy bonito siguiente pieza que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en la página dije ah ese pantalón está bonito se ve bonito vamos a ver qué tal vean aquí está es un pantalón con estilo sastre o sea esos pantalones que tienen pinzitas no tiene botón ni tiene cíper es todo como una simulación es un elástico grueso la parte de atrás tiene igual la simulación de bolsillitos y en la parte de adelante sí tiene sus bolsas normales pata ancha aquí está y es la tela la tela fue lo que más me llamó la atención de estos pants porque es súper suavecita al tacto y bien gruesa o sea no gruesa de que te vas a morir de calor sino gruesa de calidad y es una tela que por ejemplo es la misma tela que el vestidito rojo que te lo pondrías para el gimnasio pero este te lo puedes poner si trabajas en una oficina si trabajas en una escuela no solamente tiene que ser para el gym sino que es ropa cómoda tú te sientas tú te pones esto y parece que no traes nada puesto me encantó de verdad de verdad me fascinó este este pantalón comodidad pura y me lo imagino con un crocito con una blusita quizás de tirantes unos tenisitos unas sandalitas algo bien fresquito porque bueno acuérdense que yo estoy viviendo en Miami y hace mucho calor pero hermosísimo además de que el color ustedes saben el color es de los colores favoritos en este canal y lo pedí en la talla extra small siguiente prenda que también lo vi y yo dije eso como que no es mucho mi estilo pero aquí hay prendas que yo pedí y otras que ellos quieren impulsar que están sacando nuevas y es el caso de este jumpsuit este jumpsuit de aquí pata ancha y lo que les digo cuando yo lo vi en la tienda yo dije bueno está bien si me lo quieren mandar lógicamente no es mi estilo pero hay otras muchas muchachas que si les gustaría y les gustaría verlo está bello bello ya me lo sé ya me lo probé y me queda pintado me queda como guante es súper favorecedor muy bonito de la forma que se abrocha es con un zipper aquí al lado de tirantes la tela de arriba es esa tela que les digo súper cómoda súper stretchy gruesita de muy buena calidad entonces la parte de abajo es ya como una telita un poquito más flowy para darle ese estilo bonito del jumpsuit el que te lo puedas poner a lo mejor con unas sandalitas una bolsa bien chula y ya tienes un outfit diario perfecto porque es fresquito me encantó el color cuando yo lo vi yo dije wow súper cómodo es que esa es la clave de esta marca ese es como que su su logo su slogan lo que ellos quieren transmitir es pura comodidad con prendas bonitas y es el caso de este jumpsuit de aquí pata ancha talla extra small hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo las cuando me llegaron que si ven que los tirantes los tirantes no tienen las argollitas como para que uno las pueda regular y yo dije a lo mejor eso me queda corto por alguna razón mágica de la tela o yo no sé la tecnología que manejan ellos los proveedores con los que trabajan no sé para nada tú te lo puedes bajar te lo puedes subir y ahí se queda se queda allí en el lugar ni se te sube ni se te baja entonces no importa que no tengas esas argollitas para regularlo porque funciona divino y no me fascinó vean que color más bonito tiene como un elástico o esta prenda aquí esta pieza aquí para ceñir tu cintura y para que como esta parte de acá abajo es más sueltita te da esa figura bonita y es muy favorecedor hermoso tiene bolsillos aquí delante muy lindo siguiente prenda que esto se va conmigo el domingo creo que nos vamos a la playa y esto se va conmigo porque se va conmigo vean que pantalón más bello y ustedes dirán Giselle pero ese pantalón es como para vestir no porque la tela es como esta tela que como ese tipo de tela que te pones para ir al gimnasio cuando tienes como unos short o algo así que pareciera como que si sudas no se va a traspasar como que se seca rápido ese tipo de tela tiene sus bolsas es pata ancha está hermoso y queda súper lindo tiene esta faja bien grande o sea el elástico es bien ancho y eso a mi me encanta porque eso como que te arregla toda la situación tiene bolsillos con sus pinzas y vean los detalles que tiene no se si se podrá captar a lo mejor cuando yo me lo esté probando pero tiene como unas franjitas y esa franjita va por toda esta parte de aquí de lo que son las pompis y como que te las suben un poquito o crean esa sensación de que las pompis están como paraditas muy bello muy bello talla extra small también no no me encanta me encanta como para ponértelo así por encima de tu bikini o de tu traje de baño o igual para ponértelo con un crocito un par de tenis una bolsa bien chula y ya la hiciste pura comodidad puro un outfit diario cute moderno cómodo vaya con todo siguiente prenda que para que vean si esta si no es mi estilo para nada pero yo sé que en cuestiones de comodidad por ejemplo para estar en la casa esto es divino es una tela que miren miren nada más el movimiento que tiene la tela súper suavecito súper rico es como un monito tiene un elástico en la parte de abajo es strapless y el detalle que tiene es en la cintura baja así entonces te hace como esa sensación bien finita para arriba y como más anchita para abajo que en mi caso a mi me favorece mucho porque yo soy flaquita pareja entonces a veces hay que crear ese balance como para que se vea que tengo un poquito de curvas you know yes muy bonito me encantó si esta lindo solo que no es mi estilo pero si me lo pondría para estar en la casa porque es una cosa que igual no se siente cuando lo traes puesto no se siente no parece que traes puesto nada y eso para estar en casa es lo mejor porque honestamente yo soy de las personas sobre todo con los calores que hay aquí en Miami que yo digo no yo lo que quiero es estar en cueros en mi casa no tener nada puesto estar en pijamas yo no puedo no puedo que va tiene estas como se llaman como estas siliconcitas así cuando tú te pones algo strapless para que no se te baje super rico de verdad que no saben lo impresionada y lo feliz que me siento cuando me pasan estas cosas aquí les tengo este topcito también que me lo estuve pidiendo para usarlo con los leggings que les estuve mostrando porque dije bueno más o menos como que va con esa vibe y con ese color y bueno pues forradito en la parte de adentro tiene igual sus esponjitas una tela riquísima es una tela demasiado rica tirantes talla extra small también y me encantó el colorcito súper básico que no solamente te lo tienes que poner para el gym este tipo de topsitos te lo puedes poner igual para estar en casa o por debajo de algo de un blazer de una camisa de algo así porque la tela no es como que grita gimnasio o sea es una telita como de camiseta pero gruesa muy gruesa y rica que te la pones y te abraza el cuerpo como si fuera un guante me encantó muy chula para terminar de mis piezas favoritas son estos shorts de aquí vean que cosa tan chula son demasiado cute demasiado estos son también para el gym talla S vienen con su cordoncito no les puedo explicar lo lindos que se ven me encanta el color ellos tienen otros colores también pero yo dije me voy a pedir este que es como un tono un poquito más entre moradito y gris la parte de atrás se ve así todas las prendas sobre todo las deportivas tienen el logo de la marca en esta parte en la parte izquierda o la derecha depende chulísimo chulísimo como que se cruza aquí con esta mallita muy favorecedores muy coquetos me encantaron súper cómodos hermosísimos y no es que estos son los shorts y ya o sea tienes un short por debajo o sea no es que se te va a ver hasta lo que no quería uno que se le viera no se te va a ver la garganta cuando te los pongas porque tienen un shortcito como una licrita por debajo que te protege hermosísimos hermosísimos y ahora sí vamos llegando al final de este video espero que les haya encantado así como me encantó a mí traerles estas prendas estoy bien contenta súper súper contenta de poderles traer algo que no sea Shein que no sea MOTF que sea pues otra marca también que podemos encontrar online y bueno ya les digo tienen para Petit para más medianitas y para personas mucho más altas todo eso lo tienen ahí en su web creo 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 que me van a dar un cupón de descuento para ustedes eso también va a estar allá abajo en la cajita de información y bueno díganme qué les pareció si les gustaron las cositas si ya ustedes han probado esta marca si tienen cosas de esta marca pónganlo allá abajo también para saber y bueno pues esperando que esta también ya se una a la familia y sea parte de aquí del canal y yo se las pueda mostrar from time to time síganme por instagram que por allá les traigo muchísimas cositas les traigo memes les traigo mis outfits diarios les traigo todo lo que se me ocurra maquillaje moda reels todo 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 les traigo por allá por instagram así que no se les olvide seguirme por allá y si ya llegaste hasta aquí si te gustó este video no se te olvide suscribirte al canal que es muy fácil lo único que tienes que hacer es ir allá abajito de ese botoncito rojo que dice suscribirse y luego vas a la campanita para que youtube te avise de cada video que suba una vez que hagas esto ya vas a formar parte de esta familia super linda donde amamos la moda el maquillaje y todas las cosas bellas del mundo les mando un beso grandísimo y nos vemos a la próxima muah chau chau